... Diferentes candidatos están denunciando falta de boletas del Frente Cumplir y de Unidad Ciudadana. ¿Qué te han dicho? ¿Qué sabes? No, bueno, vengo escuchando eso en las mesas, pero bueno, siempre esperemos que eso se resuelva, por eso están los fiscales, están los presidentes de mesa, eso se está cumpliendo en todos lados, así que esperemos que ya se esté resolviendo. Hay que nuestros fiscales están ahí, que están presentes, que están muy contentos de estar haciendo lo que están haciendo, que la verdad es que me parece que esta es una tarea ciudadana importantísima y además he visto fiscales muy jóvenes también, o sea, que votan por primera vez y que están fiscalizando. Es un aprendizaje de la democracia fundamental, no es solamente para esta elección. Para algunas escuelas voy a ir a centro de cómputo, todavía hay cosas para hacer, o sea, imagínense que hay boletas para doblar, gente que todavía sigue diciendo, bueno, pero a mí no me llegó y quiero ir con la boleta, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que, digo, con mucho trabajo sigue el día. Por suerte tengo hijos grandes, que están cada uno de ellos fiscalizando, que mi hija votó por primera vez también esta mañana, que fue muy emocionante también, así que, bueno, no es que tengo que ir a darles la comida, o sea, están acá como militantes acompañando esto. En este contexto tan difícil, más que nunca creemos en la democracia, más que nunca creemos en el valor del voto, más que nunca creemos que la solución es absolutamente política, que tenemos que cambiar de rumbo, que los que nos gobiernan tienen que escuchar el mensaje de las urnas, y que la democracia es sinónimo de paz, esto hay que decirlo en toda la región, la política y la democracia son sinónimos de paz. ¡Gracias!